... ...hombre, pues la tendremos que dar un poquito de tiempo... ...pero lo que ha demostrado en Cultura a mí me parece muy positivo... ...es una mujer que se ha movido muchísimo... ...que ha hecho el High Festival, lo de la cárcel y tal... ...y que me parece que ha sido muy positivo para Segovia... ...como concejala de Cultura, yo me imagino que como alcaldesa... ...lo va a seguir haciendo bien... ...por lo menos se la ve muy voluntariosa y con ganas de hacer cosas. ¿Hay nueva alcaldesa en Segovia? ¿Ah sí? ¿Quién es? Ah, de Cultura, sí, sí. Bueno, pues a ver si se va notando... ...que una concejala de Cultura entra en el... ...pleno del Ayuntamiento como alcaldesa... ...y se nota la cultura real en Segovia. Prácticamente de nada, vamos, la conozco de referencias... ...pero de su actuación no sé nada. Sí, bien, me parece bien, creo que tiene genio y vale para ello... ...tiene carácter. Pues creo que es una chica muy inteligente... ...y que puede llevar la ciudad por buenos caminos... ...y hacer muchas mejoras, porque si es con arreglo... ...la inteligencia que tiene, yo creo que es la que más vale del Ayuntamiento. Es un buquero natural de Santiago de San Juan Bautista... ...muy unida a su anterior alcalde, uña y carne... ...o sea que seguirá haciendo más o menos lo mismo que ha hecho Pedro Aragüetes. Una clara apertura de la cultura a los ciudadanos, pero de la calle, no como algo elitista. Bueno, yo no hablo mal de nadie, ni me gusta hablar de nadie... ...pero yo creo que la ciudad ha salido mejorando con la nueva alcaldesa. Vamos, eso no quiere decir nada, da lo mismo mujer que hombre, ¿no? ¿O eso será solamente anécdota? En eso hay que reconocerla que es constante y una buena persona intentando hacer algo por Segovia. Por lo poco que he oído, bien. Y lo que sí que me parece bien es que es la primera mujer alcaldesa de Segovia. Eso es increíble. Y ahora que fuera, que ya haciéndola, que ya alguien fuera la primera alcaldesa de Segovia.